Compañeros, ya estamos aquí en Ciudad Meseta, donde nos vamos a enfrentar a Mencía, nuestra rival, último combatito, donde empezó nuestro viaje, así que vamos allá, imagino que estará bastante más chetada, por lo menos 5, 6 o 7 niveles más que el último miembro de la liga, ya hemos llegado, chavales, por cierto, me he puesto primero a Clothside, porque recuerdo que el primero Pokémon que me solía mandar era a este, a Alicanrock. ¡Madre mía! Se viene, campeona Mencía te desafía, estoy nervioso, vamos, Alicanrock, menos mal que me acordaba de que solía mandarme a Alicanrock primero, no te imaginas las ganas que tengo, venga, 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 vamos, terremoto, taladradora, mucho cuidado, eh, mucho cuidado porque claro, el mío es tipo veneno y taladradora, al ser tipo tierra, bueno, terremoto, yo creo que le quitaremos más de la mitad, toda. Esto sí que no me lo esperaba, y pensar que te enseñé la compatibilidad entre tipos, ahora me toca sufrir las consecuencias, sí, ya, me lo enseñaste tú, no lo aprendí yo hace como 20 años. ¿Ordsworm? Vamos a cambiar de Pokémon. ¿Ordsworm era el que era tipo acero? Voy a poner a Cerulege. Era el gusano este que era tipo acero. Me acuerdo por el nombre, porque además lo puse en el título del vídeo, que era el Pokémon dominante. Lo que no sé si tendrá un bustez, tendrá un bustez, o que, no creo, ¿no? Ojito. A ver a quién me saca. Budra. Vale, vamos a poner a Vaxcalibur. Budra contra Vaxcalibur, va. Y ahora sí que creo que me la voy a jugar a Salpospadón, ¿no? Como he hecho antes en un combate contra un miembro del alto mando. ¿O qué? ¿O le hago un Garra Dragón, tío? Garra Dragón, venga, va. Todo de una, claro. Antes creo que no me he cargado al otro en el combate contra el miembro del alto mando. Creo que no me lo cargué, porque lo tenía terracristalizado. Paumot. Paumot era el que era eléctrico. Eléctrico y no sé qué otro tipo más. ¿Lucha puede ser? Voy a ponerme... Ah, claro, pues voy a ponerme a Gardevoir. Sí. Porque me suena que era tipo lucha también. Voy a hacer un Psíquico. ¿Cuál tiene más potencia? Fuerza Lunar tiene más potencia. Venga, vamos a hacerle Fuerza Lunar. Electropalmas. No, quiero ver Paralith, por favor. Cargátero, por favore. Sí. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Le quedan dos. Dune Sparte. Vale, Dune Sparte es como la evolución, ¿no? No sabía que tenía una evolución Dune Sparte. Pero será nuevo de esta generación. Voy a poner a... ¿A quién no he puesto? A Anfaros. Y así nos dejamos a Mews Karada contra su inicial, tío. Lo hacemos súper épico. A Anfaros le voy a hacer chispazo. A ver si de paso lo paralizo. Espero que sí. ¿Dune Sparte será tipo volador también? ¿Tipo dos o algo o qué? No. Bueno, le vamos a hacer chispazo. A ver si por suerte lo paralizamos también. Está la deladora, tío. Me la va a hacer. ¡Uh! Vamos, aguanta. Claro, es que es tipo normal. Y cuando tú eres de ese tipo y me haces un ataque de un tipo diferente al tuyo, por lo más normal es que no tenga tanta potencia como debería tenerla. Así que... ¡Dune Sparte fuera! Y ahora sí, compis. Se viene combate final. Se viene combate final. Contra Cuacabal. Vamos a poner a nuestro inicial. Inicial contra inicial. ¡Uh! Combate difícil. Aunque estamos apurados, sé que este pequeñín va a dar lo mejor de sí. Mira y verás. Sí. Ahora se nos va a poner a bailar una samba. Venga, Cuacabal. Muéstranos cómo se baila una samba. Samba Brasil. Toma. 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 Vamos a teracristalizar, compis. Y... Truco final. Eh, ¿por qué cara Antonia es super efectivo? ¿Tipo 2 será tipo siniestro o algo también o qué? ¡Guau! ¡Ira, ira, 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 ira! Tera cristalización. Con tera cristalización. Como siempre hemos hecho todos los combates contra su inicial con buscarada menos una vez. Porque lo hice con amparos. ¡Venga, venga, venga, venga! Samba Brasil. Bailemos una samba. Truco final. ¿De una o qué? ¿De una o qué? ¿De una o qué? ¡Boom! ¡Grandes ahí! Se cansó de bailar samba. Un golpe crítico en el momento ideal. Esto va más allá de la suerte. ¡Oh, pues ya está! Tío, me esperaba que fuese un poco más complicado, tío. Pero también es verdad que yo estoy muy elevado de nivel, ¿eh? Y eso favorece muchísimo. Tío, me esperaba. ¡Gracias! 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 Te he dicho que no me eches las patas... Ah, vale. Digo, ¿qué dice este, tío? Sí, lo del Área Cero. Vale, será Mencía y Noa. ¿Cómo ibas a olvidarte de algo tan importante? Se ve que te has labrado una buena reputación durante tus aventuras. Gracias a eso ya tenemos a dos personas dispuestas a ayudarnos en el Área Cero. No te quejarás, hemos reunido un buen equipo. Entre los cuatro, el Área Cero será un paseo. En fin, mejor hablamos en persona. Te esperaremos en la Puerta Cero. Te mando la ubicación exacta y ven pitando a ser posible. Vale, así que ese es nuestro destino. La Puerta del Área Cero. No hagas que nos salgan telarañas de esperar. Ve a la Puerta Cero. Pues nada, compis, ya lo tenemos todo superado. Nos falta el último desafío. Imagino que será como la posthistoria del juego, que será el Área Cero. Bueno, no sé si será posthistoria o qué. Lo que quiero saber es dónde está. Está justo aquí. Lo que no sé es cómo llego hasta aquí. Marcar destino. Bueno, de momento vamos a marcarlo. Y lo siguiente que vamos a hacer, ya sabéis qué es. Porque vamos a ir a la Puerta Cero. Mira, ya sabéis. Mira, ya sabéis. Lo siguiente que vamos a hacer, ya sabéis. Vamos a empezar. Vamos a volver a la Puerta Cero. Bien, ya sabéis que ya sabéis. Gracias por ver el video.